Tienes un lópez en ese toque alto, no vendo tropas Selegan una y inventa solterd, prometen las llegan al favor Éste me hace mucho tiempo, me voy a pasar Me judge, me judge, me judge, me judge, me judge Me judge me, me judge, me judge Me judge, me judge, me judge Yo no me imagino si se me sube en su corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Saja Lo siento pero vuelve a vair ya Total barato besanla ña ñiye Terma te pago en su inferna Conforce pagar tu mala araña 207 ese español No que no compara su byo Yaitud tan traña Si tú vas a dar mal Ah 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 Cucha con la recy Cucha con la recy Yeah, 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 yeah. Como esa cocina, me siento mala mía yiuiuiuiuiuiuiui. Yoelio con la casa, Yoel-Bru, yoelio con la casa, Yoelio Maradena tongo tu, yoelio��on y yoelio felicito el fozón. Andaste por la calle duendo para el corazón, Nigue sesanto con el corazón. Es una por tu mujer de la depresión. Quiero 해�re el envoyar, Nickn mismo y tu arrepias. F Billy Sabián que era devoair en el mundo con el Less Colob做 y Yo me voy a ir, te voy a ir, dios me me gustó lo de mi vida. Sabía que era del vecino cuando me lo veo. Yo dije, la mola que va a completar, me llama a la zona. No me dejes de estar, me loco que esa noche yo late. No sé conformo con lo que yo le dije, si tu mismo que era de lo que es así. Ah, 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 me suponí el río. Ah, ah, me pido 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 el río. Ah, me pido el río. Ah, ah, me pido el río. Me gusta mi gente que tiene la vecina. Yo no me imagino si se me sube encima. Me pido el río. 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 No 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 me pido el río. Gracias.